Era una tarde nublada, los adornos de Halloween donde quiera estaban, yo esperando ese día por meses, el famoso día de viernes 13. Si te ha entregado, y si te duermes en la paja, te llevas enredado. Es Freddy, que tanto miedo que yo tengo, tranco puertas y ventanas, ya me asombro, encontré un sombrero en la cama, como yo no uso gorra, ni tampoco sombrerito, lo primero que pensé. Es Freddy, es maldito, y una mano distaliendo, poco a poco entre madre, oye, un sonido, una voz bien penetrante. Escucha la noche, la voy a destruir. Y fue tan grande el deseo de llamar al Chapulín, con mala suerte está ocupado, estaba jugando brinca, y mancoya y el pingüino, y también la batichica, algún remedio me quedaba, aquí tenía que llamar, y como a nadie encontré, me puse a temblar.